No es un tratado, es un golpe de Estado. No es un tratado, es un golpe de Estado. Bueno, pues una vez que ha sido aprobado el acuerdo en el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales de los Estados miembros, parlamentos nacionales y regionales de los Estados miembros de la Unión Europea, son llamados a votar también sobre la aprobación del Z. En el caso nuestro, aquí en España, el proceso de aprobación se está llevando a cabo a toda prisa. Se remitió el texto del acuerdo para su aprobación el pasado 27 de marzo y ya estamos en una situación en la que efectivamente nos podríamos esperar muy previsiblemente que a finales de junio el Congreso ya habrá votado sobre el acuerdo para luego pasar a la aprobación del Senado en septiembre. El Z es una nueva forma de gobernanza mundial, es un nuevo modelo de pactos que van en dirección contraria a los acuerdos multilaterales como el Acuerdo de París o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un tipo de acuerdo que no es solo de comercio e inversión, tiene que ver con la forma en la que se va a regular en el futuro muchos aspectos de la vida de los ciudadanos, que tienen que ver con la salud, la alimentación, lo laboral, etc. Y entonces va a cambiar en el sentido de que realmente vamos a crear un nuevo proceso constituyente en donde las corporaciones, los inversores van a tener derechos que no tienen los ciudadanos y ya estamos sintiendo la erosión y el socavamiento de muchos derechos laborales, ambientales, etc. Durante la negociación del Z, acuerdos de cambio climático, de control de combustibles fósiles o de sustancias tóxicas ya se vieron influenciados por la delegación ganadiense que consideraba que eran barreras al comercio. El Z supone la merma de derechos para la ciudadanía a todos los niveles, a nivel económico, a nivel alimenticio, a nivel de conservación del medio ambiente, afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas, privatiza los servicios públicos, los saca al mercado de manera irreversible porque tiene una cláusula que hace imposible revertir esa privatización de los servicios. Como CGT pedimos que en el Parlamento los partidos políticos voten en contra de este tratado y defiendan la soberanía nacional y el interés general en lugar del interés de las multinacionales. ¿Os gusta comer sano? El Z es muy marano. ¿Os gusta comer rico? Con el Z es muy rico.